Aries, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Tarot de Liz. Vamos a comenzar tu lectura, le vamos a dar vibración a las cartas con el cuenco. Vamos a pedir a nuestros guías y maestros que se conecten contigo, con tus energías, que te entreguen un mensaje de amor, de paz y de mucha luz para ti y tu familia. Vamos a comenzar, Aries, con tu lectura. Gracias por ver el video. Aries, hay un mensaje acá un poco que lo voy a tener, bueno, perdón, lo voy a ir aclarando con las cartas. Me dicen, ahora es un sí, pero después será un no. Y para otras personas de Aries estaban esperando la confirmación de un mensaje y me dicen en un momento la respuesta es sí. Vamos a ir clarificando. Si esto te hace sentido, el sí y el no, lo vamos a ir clarificando con las cartas, pero algo tiene que ver con el corazón. Me muestran el chakra corazón de Aries donde vas a tomar una decisión desde los sentimientos, desde el sentimiento más puro de Aries. Por lo que siento hay una dualidad donde a alguien le dirás sí y a otra persona le dirás no. ¿Quién va a ser el del sí? ¿Quién va a ser la persona del no? Va a ser una... lo vamos a clarificar con las cartas, pero siento que debes tomar una decisión con respecto a un sí y a un no. ¿Ok? Bien. Wow, mira, cayó... algo pasa con Acuario. Cayó el caballero de espadas. ¿Algo hay con alguien de Acuario? Por un lado, a pesar de que la carta muestra a un joven, me dice el maestro que algunas personas de Aries están lidiando mucho con el lado materno. Yo no sé si estás discutiendo mucho con tu mamá o hay mucha diferencia con tu imagen materna o tu mamá directamente, Aries, pero me muestran algo que tiene que ver con discusiones malos entendidos. La carta del hogar, el cuatro de basto. Ok, me dice el maestro que tú estás tomando una decisión que la imagen materna de Aries no está de acuerdo. Hay una decisión que estás queriendo tomar o hay una mujer muy cercana a ti que no está de acuerdo con lo que tú estás decidiendo. Porque siento que Aries dice, quiero ir hacia tal dirección, quiero ir a tal lugar, quiero ir a tal parte, pero hay alguien que te está poniendo una barrera con lo que opina, con lo que dice. Aquí siento que se está clarificando a quién le vas a decir que sí y a quién le vas a decir no. Porque siento que ese sí va directamente con tu corazón y tu sentimiento, lo que tú quieres hacer. Pero la barrera que tienes es con una persona o de acuario o del lado materno. También veo que es una persona relativamente joven que también no está de acuerdo con tu decisión. Pero siento que la recompensa que va a tener Aries, en este caso, tiene que ver con la bienvenida que te van a dar en ese lugar. Puede que sea algún viaje que estás planificando o puede que quieras salir de tu zona de confort para ir hacia otro lugar o simplemente quieres hacer cambios radicales en tu vida y hacia dónde te diriges, Aries. Siento que es tu corazón quien te está impulsando a tomar una decisión y lo comentaste con alguien que no está de acuerdo con tu decisión. Y ahí se está produciendo el sí y el no en tu vida. Siento que el sí lo dices hacia ti mismo y el no es a quien no está de acuerdo. Pero ¿por qué no está de acuerdo? Porque el maestro me dice así. Lo que veo, Aries, es lo siguiente. Lo que tú viniste a hacer en esta vida, que es aprender, ayudar y amar, que todos vinimos a este mundo, estamos en un aprendizaje constante, estamos ayudando y también hemos venido a amar y ser amado, por supuesto. Pero siento que la persona que se está oponiendo a lo que tú quieres hacer es porque nunca ha vivido ni experimentado lo que tú estás viviendo y está en la línea del amor, está en la línea de atreverse a hacer algo. Yo lo que veo, Aries, es que hay una línea acá, me muestran una línea donde tú quieres pasar esa línea, ir mucho más allá. Pero esta persona que se opone tiene miedo que tú pases esa línea porque ella o él nunca lo hizo y creo que no lo va a hacer porque hay un miedo y un pánico tremendo en la vida de la persona que se opone a la decisión que tú quieres tomar porque nunca se atrevió a hacerlo. Esa es la razón de esta persona por la cual no te apoya en tu decisión. Luego siento la energía de una persona que puede ser tu papá o un amigo o alguien que sí apoya lo que tú quieres hacer. Puede ser un proyecto de vida, puede ser un proyecto laboral, puede ser algo en la salud. Tómalo ampliamente porque son lecturas generales y siento que hay un rey de copas que te está diciendo que te calmes un poco, como relájate, que todo va a estar bien porque siento que tus emociones están muy alteradas porque por un lado tienes que te están insertando este miedo, la persona que se opone, pero por otro lado tu corazón te dice vamos que tú puedes, vamos que debes hacer esto o no deber, pero siento que es como te están motivando, tu corazón te motiva a hacer algo que nace desde tu corazón. Y este rey de copas te está diciendo calma, calma porque él es experto como en calmar la tormenta. Puede ser Dios porque justamente dentro de la meditación me decía que Dios en la meditación me decía que mi pueblo, me dice, mis hijos no me permiten calmar la tormenta porque no creen en lo que le digo, porque dudan de las cosas que les he dicho, de las cosas que Dios ya ha revelado. Dios me decía, mis hijos no creen. ¿Cómo puedo calmar la tormenta si no creen en mí? No hay un pase para Dios para que él pueda calmar la tormenta. Y siento que esta carta clarifica mucho lo que Dios me dijo en la meditación. Las aguas alteradas y él sentado sobre las aguas. Siento que más allá de una imagen paterna, siento que es Dios quien te viene a decir que él viene a calmar la tormenta, que él viene a bajar toda esta agresividad o toda esta alteración que hay en tu vida. Siento gritos, escucho como gritos, peleas, como que alguien está muy alterado a tu alrededor. Y siento que Dios viene a calmar eso. Y el paje de oro, siento que hay alguien muy, muy joven que se acerca a ti a ayudarte. Para las personas jóvenes de Aries, siento que van a tomar la decisión de invertir un pequeño dinero o de ahorro que tiene para hacer algún curso de inglés o enfermería, algún taller, algo de oficio. Y lo vas a hacer y va a ser muy, pero muy exitoso. Toma esa decisión, atrévete. Siento que Aries está en un momento de querer hacer cosas, pero por otro lado, siento que hay un miedo que está siendo insertado por una tercera persona. Pero debes mirar aquello como, ¿qué cosas ha hecho esta persona? Que realmente tú digas, wow, sí, esta persona se atrevió. Quizás la persona que te está insertando el miedo realmente nunca se ha atrevido a pasar esa línea, atreverse a hacer algo por lo que quiere. Tenemos la primera carta, tenemos la carta del perro. Este es el oráculo de Lenormand. Vamos a escuchar el mensaje que nos trae este bello oráculo. Hay alguien que está siendo muy fiel a ti, pero también siento, Aries, de que hay alguien que espera mucho de ti. Y es quien más fe y quien más cree en ti. Puede ser un niño o una niña, puede ser alguien relativamente joven y con un corazón muy puro. Hay alguien de tu... Puede ser de tu núcleo, puede ser de tu núcleo de amistades o núcleo familiar, pero veo a un menor, veo que es alguien que espera mucho de ti, que te mira, que te observa y mira hacia arriba. Por eso siento que es como un niño o una... Puede ser tu nieta, tu nieto, tus hijos pequeños, pero es un niño o tu hermana pequeña, también puede ser o hermano pequeño, que... Mira, tenemos... Ok, mira. Ese niño o esa niña te mira, te observa. Si eres hombre o mujer de Aries, debes conectar con tu lado femenino o el lado materno, porque siento de que hay alguien que espera mucho por ti, que espera que tú des ese paso. Mira, lo que me muestran Aries es que hay un menor a tu alrededor que nació, que ya tiene una cierta cantidad entre 4, 8 años, o puede ser desde cero, pero ya nació, hasta como los 8 años aproximadamente, donde veo que ese niño que nació para ti, que nació para ti, ¿por qué digo esto? Porque me muestran de que él nació para verte crecer, para ver cómo tú floreces, para ver cómo tú deslumbras, para ver cómo tú vuelves a nacer. Ese niño o esa niña está esperando que tú tomes decisiones por ti, pero que seas feliz. Es un niño o una niña que espera que tú tomes decisiones, porque la felicidad, mira, después viene la carta de los caminos, empieza a tomar decisiones por ti, para ti. Ese niño o niña va a ser feliz con la decisión que tú tomes, que te haga a ti feliz, que no tomes decisiones para agradar a nadie más que a ti mismo, a ti misma. Mira, la serpiente. Para otros arianos, la persona que se opone, mira la carta del sol, qué hermosa lectura. La persona que se está oponiendo en tus caminos, en tus decisiones, tiene que ver con una persona que habla mal de ti a tus espaldas, que siempre está juzgando constantemente. Mira, el maestro a mí se toma la última carta. Tenemos los ratones. Ahí está, la carta de los ratones. Mira, esto es lo que está pasando en un nivel, me hablan como de un nivel entre tu parte mental, consciente, inconsciente, subconsciente, y también tu estado emocional. Lo que veo es lo siguiente. Como dije recién, este niño que espera por ti, siento que es tu motivación, el motor de tu vida, por el cual tú quieres hacer cosas para agradarlo a él. Pero él te está respondiendo, hazlo por ti, no lo hagas por mí. Mírate tú primero, haz las cosas por ti, que yo voy a estar feliz con la decisión que tú vas a tomar. Pero no tomes una decisión pensando con una pena, o sea, sintiendo una pena por el niño. Porque siento que la decisión que vas a tomar va a favorecer al niño, de cierta manera. Pero piensa en ti. El niño te está hablando desde el alma. Te dice piensa en ti, no pienses en mí. Y luego, siento que tienes un abanico de opciones, que está la carta en los caminos, pero lamentablemente hay una energía negativa. Te recomiendo un baño de sal para cortar esa energía negativa, porque siento que hay una persona que habla muy mal de ti, pero me muestra la palabra juzgar. Hay alguien que juzga a Aries mucho por tu forma de ser, por tu forma de vestir, por cómo hablas, por cómo caminas, por qué te compraste ese perfume, por cosas banales. No son cosas que dijéramos, wow, sí, Aries realmente debe cambiar esto, transmutar. No, porque nadie te puede decir, es que tú, o juzgarte de una manera tan cruel. Pero siento que acá se pasa, se pasa a esta persona de juzgarte, porque veo que todo lo que dice de su boca afecta tu espalda directamente. Puede que estés con mucho dolor de espalda, dolor lumbar, puede que a veces amanezcas muy hinchada, o hinchado, me dice el maestro, me muestra una cara como inflamada, y es producto de lo que esta persona habla a tu espalda, como que se ha pasado, se ha excedido de hablar de ti. Y eso está obstaculizando el tomar decisiones radicales, porque ya se está presentando a Aries, se le está presentando muchas opciones de tomar decisiones, pero estás con esta energía negativa. Darte un baño de sal gruesa de mar, disolverla un poco en agüita tibia, para que se disuelva un poco más rápido, te bañas normal, te la echas del cuello hacia abajo, obviamente agüita tibia, que no te vayas a quemar, déjate eso, no te lo vuelvas a retirar, sécate con tu toalla así palmaditas, no te lo retires del todo en la noche, para que al otro día, si quieres, te bañas normal, en la mañana, y no hay problema. Pero que ojalá en la noche se quede toda esta limpieza intacta, ¿ok? Y la carta del sol, habla de tus nuevos comienzos. La carta de los ratones, me acaba de decir lo siguiente, la miré y me dice, quieren robar tu energía suprema, están acechando a Aries en ese sentido, hablando mal de ti, tratando de robar tu paz, tratando de robar tu tranquilidad, sobre todo la tranquilidad mental de Aries, que es muy fuerte. Aries, cuidado con la gente, que no aporta. Si tienes que cortar con ciertas personas, cortar definitivamente, ni siquiera contestar el teléfono, hazlo por un tiempo, porque siento que ni siquiera te valora, ni te respeta. Hay nuevas energías, que se van a estar renovando, en tus nuevos caminos, en las nuevas opciones, que vas a tener, para tomar nuevas decisiones, hay una fuerte energía, que va a estar conectando contigo, para tomar buenas decisiones, pero siento que debes estar a solas, en el sentido, de tomar decisiones, por ti, para ti, pensando en ti, amándote, abrazándote, cuidándote, por sobre todas las cosas, porque si te expones mucho, a la gente, que está como la serpiente, o los ratones, vas a perder toda esta energía, que va a estar entrando, esta energía viene sí o sí, pero se puede ir filtrando, esta energía positiva, con estas personas, que no aportan en tu vida. Vamos ahora, con el oráculo de vidas pasadas, perdón, 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 vamos con, el tarot de ocho sen, vamos a ver tu consciente, e inconsciente, Aries, bien, tenemos, tenemos, mira que fuerte, aislamiento y totalidad, una carta más, me dice el maestro, la de abajo, wow, hermoso, bien, Aries, lo siguiente, definitivamente, vas a tener que aislarte, de ciertas personas, con el dolor quizás de tu corazón, o vas a tener que aislarte por un tiempo, porque siento que has dado mucho, o has contado mucho tu vida privada, o tus planes, y saliste un poco dolido, porque siento que, o no tomaron en cuenta tus proyectos, o no te pusieron atención, o simplemente criticaron lo que querías hacer, y eso ha sido, que esta semana que pasó, o esta semana que viene ya, vas a estar derramando lágrimas, porque sientes un vacío, o sientes como que la gente, que tú amas, no apoya, no escucha lo que tú dices, entonces, unirte, a personas que sí aportan en tu vida, que sí les importa, lo que tú estás diciendo, que sí están contigo, los que te van a ayudar, a pasar del punto A, al punto B, porque siento que avanza, siento que sí vas a cruzar esa línea, que por, siento que es por el lado materno, de tu familia, que nunca se atrevieron, a tomar decisiones, que siempre se quedaron con el miedo, y prefirieron alimentar, y alimentar el miedo por años, entonces siento que tú sí vas a tener, como el corte de esa cadena, y vas a tomar decisiones radicales, porque la carta del valor, dice que vas a florecer, que fue lo que vimos en un momento, vas a florecer desde donde estás, desde lo que tienes hoy en día, sea bueno para ti, o no sea tan bueno, floreces igual, porque esta flor, si te das cuenta, floreció sin tierra, como llegó hasta ahí, alguien dejó esa semilla ahí, como llegaste a tu presente, a la que y ahora, quizás ni tú sabes como llegaste, pero es el piso, es la base sólida, para que tú puedas florecer, por eso debes agradecer, de todas maneras, donde te ubicas, y donde te encuentras, hoy en día, en el aquí y ahora, agradecelo, porque desde ahí vas a florecer, vamos con, ahora sí, con el oráculo de vidas pasadas, Aries, vamos a ver tus cartas, qué energía están en tu presente, en el aquí y ahora, wow, mira, cuatro cartas, para ti, la primera, monje o monja, ah no, mucho más, masculino o femenino, wow, escriba o escritor, granja, salud, y transporte, bien, en resumen, estas seis cartas, que salieron para ti, habla, de que probablemente, estás rodeado de personas, que tienen como, muy marcado, o marcada, en sus vidas, lo que es monje o monja, de ser muy recatado, muy reservado, muy religioso, muy de seguir órdenes religiosas, o no se puede hacer esto, como muchas limitantes, en su mente, en su vida, han vivido, con muchas limitaciones, entonces, tu energía, en este caso, Aries, es masculino y femenino, siento que tú, sabes llegar, a la profundidad de ti, no sé si te has dado cuenta, pero siento que tú puedes llegar, a tu profundidad, y te puedes dar cuenta, que tu lado femenino, y tu lado masculino, es muy potente, tú, tú entiendes como muy bien, si eres mujer, entiendes muy bien, el lado masculino, y si eres hombre, entiendes muy bien, el lado femenino, porque está dentro de ti, está muy bien desarrollado, escriba o escritor, me manda un mensaje así, me dice, escribe, todo aquello que quieres cumplir, dentro de 10 años, o dentro de 10 días, pero el número 10, ocupa 10 meses, 10 días, o 10 años, ¿qué es lo que quieres cumplir, dentro de ese tiempo? Escríbelo, léelo todos los días, mañana, tarde, noche, mañana, tarde, noche, haz un ejercicio, eso te va a llevar mucho, a cumplir tus promesas contigo, no tanto con el resto, no te preocupes tanto, de cumplir tantas promesas, con el resto, si todavía no has hecho el ejercicio, de cumplir tus propias promesas, la granja, salud y transporte, ve más al campo, relaciónate un poco más con los animales, transmuta la energía, que está un poco estancada y bloqueada, mucho cansancio físico veo en Aries, da ese baño de sal para ti, corta esa energía negativa, para que tu salud se comience a equilibrar, necesitan más campo, sol, lluvia, lagos, ríos, que puedas tener cerca de ti, conecta, de lo contrario, pon música de meditación, donde puedas escuchar pajaritos, agua, etcétera, y el transporte, siento que estás a portas, de tomar la decisión, de un viaje en tu vida, puede ser un viaje como tal, de ir de un lugar a otro, pero también siento que es un viaje de vida, tomar decisiones radicales, donde tú te trasladas, y comienzas a moverte, vamos ahora con tu decreto en positivo, vamos a escuchar un decreto, que lo puedes mencionar, ocupa este decreto, que va a salir para ti Aries, ocúpalo por estos días, con mucho amor para ti, las relaciones amorosas duraderas, iluminan mi vida, de vez en cuando, les pregunto a aquellos que quiero, cómo puedo amarles más, vamos ahora con un angelito, un mensaje para Aries, mira el ángel del amor, qué hermoso, amar es decirle sí a la vida, mira qué casualidad, te dijeron al principio, el sí, cada vez que tengas ocasión de amar, lánzate, porque el amor, es la única razón para vivir, si miras las cosas, con los ojos del amor, las transformarás, y vamos con un mensaje del libro, El espejismo de la luz en la tierra, libro que escribí el año pasado, ya está a la venta en amazon.com, o grupoignio.com, o grupoignio en instagram, también los puedes contactar, para pedir tu libro, es un libro maravilloso, que Dios dictó, con 72 mensajes directos de Dios, más un texto muy muy específico, donde Dios nos enseña, muchas cosas importantes, una oración que Dios dejó, para contactarnos con él, vamos con tu mensaje, me dan el número 48, dice, cierra la puerta de la tormenta, y dice así, hoy tienes el poder, y el derecho, de cerrar la puerta, que tienes enfrente tuyo, y que causa perturbación en ti, cierra esa puerta, si no te sientes, lo suficientemente fuerte, para entrar ahí, y pide que cuando se abra, la tormenta haya desaparecido, no te esfuerces, cuando no tengas fuerzas, y tu último mensaje, el número 11, el segundo despertar, dice, las cosas han cambiado, de manera natural, ya no te cuestiones más, ahora toma tu mejor perfil, sonríe, y amanecerás mejor, es solo cosa de actitud, las cosas se aclararán, y tu jardín florecerá, tu luz ha cambiado, nuevamente la palabra florecer, que es tu proceso, lo que viene ahora para ti, nos vemos la próxima semana Ari, si Dios así lo permite, que estén muy bien, chao chao.